Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación un resumen de las noticias más importantes ocurridas en El Salvador. La sociedad civil organizada en El Salvador se volcó nuevamente a las calles para protestar el domingo 12. Defensores de derechos humanos, medioambientalistas, feministas, el gremio de los jueces, universitarios, entre otros, una sola voz, mostraron su descontento contra la administración de Nayib Bukele. En esta ocasión, fueron foco central del clamor popular las recientes condenas de Estados Unidos a funcionarios salvadoreños por actos de corrupción y por haber encabezado negociaciones con pandillas. Manifestantes que conmutaban desde el interior del país denunciaron que la presencia policial en retenes fue fuerte y que la manera en que las autoridades se conducían con los manifestantes rozó el abuso de poder. Nos han golpeado gente y vamos a presentar demanda contra la PNC. Durante las conmemoraciones del 40 aniversario de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, el mayor acto de genocidio ocurrido durante la guerra civil salvadoreña, el cuerpo diplomático estadounidense dio a conocer que desclasificará archivos de su gobierno sobre el crimen de lesa humanidad y los entregará al juzgado de San Francisco Gotera en Morazán. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos ayudó recientemente a digitalizar los registros legales relacionados con la investigación de la masacre de El Mozote. Y ayer presentamos documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos solicitados por el juzgado encargado de la investigación. Y vamos a presentar más en el futuro. Continuaremos agregando y ayudando a preservar los registros de El Mozote como podamos. El caso de la masacre de El Mozote se encuentra paralizado desde 2017 y actualmente atraviesa un cambio de juez después de que el anterior, Jorge Guzmán, fuera jubilado forzosamente tras años de llevar el proceso. Y más de 20.000 feligreses salvadoreños de todas partes del país asistieron a la celebración de la Virgen de Guadalupe llenando con flores el interior de la Basílica de Antiguo Cuscatlán y con niños y adultos vestidos en trajes autóctonos. La celebración de este año tuvo en cuenta la crisis sanitaria debido al COVID, imponiendo medidas de bioseguridad desde la entrada, haciendo que el recorrido fuera breve. La tradicional alborada de medianoche, que solía ser el acto más multitudinario de la celebración, fue cancelada y en su lugar se transmitió un concierto de vianzicos en vivo. Aún así, entre mariachis y velas, a los fieles creyentes no les molestó hacer largas colas para tener la oportunidad de ver y rogarle a la santa de su devoción. En la más reciente encuesta realizada por LPG Datos, cerca del 50% de los salvadoreños mayores de edad afirmaron que la cantidad de muertes por la pandemia del COVID-19 es definitivamente mayor a las cifras oficiales del Ministerio de Salud. La encuesta también reveló que aproximadamente el 70% de los salvadoreños conoce a alguna persona que falleció de COVID-19 dentro de los círculos sociales donde se mueven, un 39% perdió a un amigo cercano y el 15% a un familiar cercano. Otro dato revelador es que de la población que reportó haber dado positivo a la prueba PCR, la mitad se realizó el examen en una institución médica privada. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.